¿Sabes qué tipo de ortodoncia es ideal para ti? Si estás considerando iniciar un tratamiento de ortodoncia y no sabes qué braques escoger, seguramente este video te va a interesar. Cuando inicias tu tratamiento de ortodoncia tienes que tener varios factores a considerar y dos factores importantes son lo que quieres y lo que realmente necesitas. Esto lo vas a definir con tu especialista. Pero hay cuatro condiciones que debes considerar. La primera, ¿quieres que se te vean o que no se te vean? Sería la parte estética. La segunda, ¿cuánto tiempo tienes para corregir tu maloclusión? La tercera, si ya tuviste ortodoncia, llevo una re-ortodoncia. Y la cuarta, la parte económica, ¿cuánto le quieres invertir a tu tratamiento de ortodoncia? Bueno, los braques los vamos a encontrar de acuerdo al ligado que lleven, o sea, a la forma en que el alambre se sostenga al bracket. Los encontramos de autoligado, que son brackets, que el alambre se agarra al bracket por medio de una tapa o clip y encontramos los brackets de ligado convencional, como estos que les voy a mostrar cerámicos, que pueden venir cerámicos o metálicos, los cuales funcionan porque el alambre se ajusta a ellos por medio de un elastide o ligadura, como lo podemos ver acá. Es un cauchito que se soporta al bracket y de esa manera sujeta al alambre. Los encontramos de ligado convencional, estéticos, o sea, en cerámica, en zafiro o en algún policarbonato y los encontramos también metálicos, que son brackets, los que todo el mundo usa, los convencionales y simplemente el alambre que va a pasar por la ranurita se sujeta con un elastide. Este bracket es un bracket cómodo, es un bracket de un costo muy asequible. Este es un bracket que funciona para cualquier tipo de tratamiento, para cualquier tipo de ortodoncia a un ritmo normal, un año y medio, dos años de tratamiento de ortodoncia. Este es el bracket más económico que encontramos en el mercado. Con este bracket podemos hacer tratamientos con extracciones. Por otro lado están los brackets de autoligado. El bracket de autoligado es un bracket más nuevo en tecnología y es un bracket que, como les decía, les voy a mostrar un macro modelo del bracket de autoligado. Funciona de la siguiente manera. Este es un macro modelo del bracket de autoligado. Abrimos la tapa, introducimos el alambre o arco y cerramos la tapa o clic. De esta manera queda el alambre o arco sujeto al bracket y así es como se mueven los dientes. En brackets de autoligado vamos a encontrar brackets metálicos también y brackets cerámicos, como lo tenemos en este modelo. El bracket cerámico con su tapita. O brackets metálicos, como lo tenemos en este modelo, de autoligado, que en realidad son muy parecidos al bracket convencional, de ligado convencional. ¿Qué ventajas tienes para escoger el uno o el otro? Si tú quieres un tratamiento un poco más rápido, con menos dolor, deberías escoger un bracket de autoligado. Si de pronto estás pensando en rehacer un tratamiento que ya te hicieron anteriormente, puedes irte con un bracket de autoligado, dado que el bracket de autoligado tiene tres características principales. ¿En qué casos deberías pensar en un bracket de autoligado? En un bracket de autoligado deberías pensar si eres un paciente que de pronto tiene raíces cortas, dado que se protege la raíz. En un bracket de autoligado puedes pensar si eres un paciente que tiene que estar viajando y no puedes venir mensualmente a tus controles, sino cada dos meses, cada dos meses y medio. Y en un bracket de autoligado puedes pensar cuando quieres un tratamiento de ortodoncia un poco más corto. Estos brackets fueron diseñados inicialmente para evitar las extracciones. Es un bracket que expande el maxilar de tal manera que te quepan todos los dientes. Pero si tú ya tienes un maxilar muy grande y se te ven muchos dientes y te pones un bracket de autoligado, tu resultado estético no va a ser bonito y tampoco va a ser funcional tu oclusión. En ese caso podríamos estar pensando en unos brackets del hígado convencional con extracciones. En cada caso es un mundo en particular. Pero como ventaja tienes que si estás pensando en una segunda ortodoncia deberías de ponerte unos brackets de autoligado. Que si estás pensando en que debes realizar un viaje dentro de poco y no cuentas sino con un año cortico para hacer tu tratamiento, puedes pensar en unos brackets de autoligado. O si de pronto eres un paciente que siente mucho dolor por todas las cosas, el brackets de autoligado está reportado como un brackets que genera menor dolor en el tratamiento de ortodoncia. Puedes escoger los estéticos cerámicos o puedes escoger los metálicos. El resultado es el mismo y las ventajas las mismas. Ahí sí es decisión tuya si quieres que se te vean un poquito más o un poquito menos. Y ya por otro lado estamos pensando en que no queremos que definitivamente nadie sepa que llevas ortodoncia, pero quieres mejorar tu sonrisa. Mientras enderezas tus dientes podemos estar pensando en unos brackets linguales. El bracket lingual es un bracket que como su nombre lo dice va en la cara lingual del diente, o sea por dentro, se sienta por dentro. Estos brackets van corrigiendo todas las malposiciones mientras tú puedes seguir sonriendo. Ventajas de este bracket, indiscutiblemente la estética. Es un bracket de un tamaño muy muy pequeñito, lo cual hace que sea muy cómodo para poder seguir con tu vida diaria normal. Este es un bracket que es mejor usarlo en casos de no extracciones, en apiñamientos leves a moderados. Debes manejar una excelente higiene porque es un bracket más difícil de limpiar y tienes que pensar que tus citas van a ser un poquito más largas. Si con la otra ortodoncia tenemos citas de media hora, con esta ortodoncia tenemos citas de una hora. Y si definitivamente lo que quieres es no llevar nada en la boca, puedes usar placas invisibles tipo Exis Invisalign para corregir tus malposiciones sin que lo note nadie. Pero ahí sí debes usarlo 24 horas al día, lo cual hace que tengas que ser muy responsable. Chao, hasta la próxima. Espero que esto haya podido resolver muchas de las dudas que me han comentado los pacientes. Síguenos, comparte este video que para muchas personas puede ser útil. Acá los espero. No olviden agendar su cita de valoración. No olviden agendar su cita de valoración.